¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que ya tengo para Windows y Photoshop y los programas de edición y tal Y voy a decir Vegas, pero yo utilizo Filmora Y debería utilizar uno para el almacenamiento En fin, que debería ponerme a pescar, ¿no? He comprado la caña nueva, no me acuerdo Nos ponemos a pescar un poco y a hacer todo lo que nos queda Los desafíos, entrenamientos y demás Y luego nos pasamos el juego Eh... No me da para esto, soy un desgraciado Vale, pues lo que vamos a hacer es Eh... Entertain Entrenate Yo qué sé Eh... Ah, Soul Magia No me apetece nada, gente ¡Ahí va! ¿Ah? Pues sí Creo que el disco duro ya, gente Se me está yendo un poquito a pique, ¿eh? Porque entre... Ayer que se me... Que se me corrompió un archivo ¿Vale? De hecho, una partida que grabé Eh, por Dios ¿Has aprendido? Sí Ayer se me corrompió una partida del... Del SteamWorld Quest ¿Vale? Y tuve que volverla a grabar Porque cogí la partida y la guardé en el disco duro Para no llenar el disco duro ese de... Pues eso, de archivos y tal La guardé ahí, en el disco duro mecánico Y se me corrompió, tío Se me quedó corrupta Eso creo que es señal de que el disco duro ya se está yendo un poquito a... ¿Sabéis? A la shit ¿Tienes que conseguir dos estrellas? ¿En serio? En este minijuego asqueroso Vale, con calmita lo hacemos Sin ponernos nerviosos Buena Joder No Hay que conseguir 30 Nueva medalla Mira que yo la Soul Magia la uso muy poquito, ¿eh? Pero hay que hacerlo Por cierto, alguien me comentó En el vídeo anterior De que podrías enfrentarte al... Al entrenador ese El que te entrena aquí Que es como un voz secreto o algo Medio Medio me explicó cómo Pero no tengo ni idea ¿Es cierto eso? Que puedes enfrentarte a él Porque yo la verdad es que no tengo la menor idea Tío, Soul Magia Odio, odio este desafío Bueno, desafío Minijuego No es difícil Solo que el movimiento Es un poco Horrible Pero si le coges el truquito Tampoco es para tanto Let's go Cogelo Cogelo, por Dios Uf, chaval Casi pierdo Venga ¿Vamos? ¿Vamos? Vale, pierdo Este lo pierdo Este lo pierdo Este lo pierdo ¡Ay! ¿Cómo lo odio este minijuego, tío? Se me da muy mal Es horrible Pero dame más estrellas No me dejes una sola, tío Si me dieran más estrellas a la vez Vale, gracias Gracias A veces sirve De algo sirve llorar A veces sirve de algo llorar, tío Por favor Más estrellas Por favor Más estrellas Buena Igual el truco también consiste En moverlo más rápido ¿No? ¡Coge! Buena Ahí vamos No te puedo Me cago en mi Perdón, eh Va, último intento Bueno, hasta sacar el desafío de abajo Ahí hay estrellitas Bien ¿Vale? Lo tengo dominado Lo tengo De verdad que lo tengo dominado Está dominado, gente Está dominado Entra ahí Venga Buenísima Buenísima, coño Coge No te imaginas Que pierdo ahora Bueno Hemos sacado el combo Y había que sacar 40 Joder Es que además Cuanto más pequeñitos Se va haciendo Más difícil es Y dice Bueno, 30 Vale, fácil Ahora son 40 ¿Sabes? ¡Coge! Bueno, el combo De la izquierda No lo hemos perdido Lo cual es Bueno Nueva medalla Nueva medalla Es muy, muy complicado ¿Vale? Creo que hay que acostumbrarse A moverlo más deprisa Porque si lo mueves lento Vas a perder Este es muy difícil Uff Por como se mueve Por como se mueve La llama Bueno, también podemos Intentar no llorar tanto ¿No? Hacer las cosas bien ¿Qué parece? Buena Uff Bien Este también Este también se las trae Ese de las estrellitas También se las trae Perdí la estrella Bueno No he perdido el combo De la izquierda Al menos Este fue donde perdí, ¿no? Venga, vamos Coño Se puede Estoy focus, ¿eh? Perdón si estoy hablando Muy poco Pero estoy focus No te puedo No te puedo No te puedo No te puedo Ay El último intento ya Bueno Bueno, hay que sacar El desafío de abajo Pero bueno Creo que hay un rango más Creo que hay el rango de diamante Bien Bien Coge El desafío en sí No es complicado, ¿vale? O sea, el desafío en sí No es complicado Lo que es complicado Es el movimiento del fuego Pero más allá de eso Digo, no es No es que sea la cosa más complicada del universo Si lo controlas bien Te lo haces fácil Bueno, no es lo que sea la cosa más complicada del universo Bueno, no es lo que sea la cosa más complicada del universo ¿Ves? ¿Ves? Cuando con el movimiento no consigo cogerla Oso Me ha terminado ya el desafío de abajo ¿Cuántos desafíos hay abajo? Bueno, estoy ganando un montón de magia, ¿eh? Que quieras o no Al menos no estoy perdiendo el tiempo Uf, te he jodido Vale, bien Lo hemos hecho bien Vale Vale, vamos bien Los aros de humo Son los más complicados, ¿eh? Este lo pierdo Los aros de humo Son los más difíciles Vale, hemos completado la medalla Ahora sacar las estrellas Es muy complicado, tío Se me queda todo el rato A treinta y pico Este es imposible Vale Mira este, tío Qué difícil es ese Ese es muy difícil Vale, último intento De sacar las estrellas Aunque hay que terminar el desafío También abajo Putos aros de humo O sea, es el problema Que por cada fase O sea Yo llamo esto una fase, ¿vale? Esto Esto es otra fase Por cada fase Solo te dan una estrella, tío O sea, hay que hacer Casi cuarenta fases O treinta y cinco Hacerlas bien Cuando en otros desafíos En otros entrenamientos Te dan varias estrellas Por fase Vale, este que mezcla uno en movimiento y varios estáticos Te lo juro Quiero pegarme un tiro a la polla Con perdón, ¿eh? Por favor, algo más fácil Ahora, gracias 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 Bien Lo tenemos Lo tenemos Ah, que la siguiente medalla Era en cincuenta Vete a la mierda Vete a la mierda Bueno, pero ¿en qué nivel estoy? Debo estar ya en diamante, ¿no? Este es muy complicado Este es muy complicado Ese que salen varios así Es muy complicado Ah, ni siquiera he subido de platino La virgen Madre de Dios Diez mil puntos Vale, rango de diamante, ¿no? Omni-soul Desata tu poder de soul En una serie de golpes devastadores Veinticinco turnos de recarga Lol Vale, debería darle El Omni-soul ese A ver Desata tu poder de soul Recarga veinticinco turnos Treinta probabilidad Golpe por ocho Diez probabilidad Golpe por diez Ojo, eso hay que probarlo, ¿eh? Muy bien, Herier Es increíble todo lo que has avanzado Desde aquella playa En la que despertaste Como aventurero estúpido A un auténtico soul maestro Serías un buen discípulo Si tus otros entrenamientos No fueran tan atrasados Igual hay que subirlos todos, ¿eh? ¿Intentamos aquí o qué? Vale, este es mucho más relajado, ¿eh? Este me gusta mucho más ¿Dónde va a parar? ¿Hola? ¿Has fallado eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal estoy! He fallado Pues aquí va a ser difícil conseguir Dar en el centro en todo, tío ¿Ves? Ahí ya fallé Coño, qué raros estos Nada, aquí te jodes el combo, ¿eh? En estos te jodes el combo rapidísimo Vaya, por Dios Joder, supongo que habrá que esperar Que esté estático, ¿no? Dios No voy a conseguir las 40 estrellas aquí Ni de coña, ¿no? Perdido ¿Cómo lo he perdido? Puedo conseguir la medalla De los 400 aciertos, pero Ya la perdí La de los 40 va a ser imposible La de los 40 va a ser imposible Madre, qué complicado Igual con la moneda Lo puedes conseguir, pero Qué va, tío Las 40 estrellas va a ser complicadísimo Yo os lo digo, ¿eh? 12 Nada, perdido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué loco Nada, nada, nada Paso, 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 paso Qué locura Que han fumado, tío Que han fumado Qué desafíos son esos A ver el de El de defensa A ver el de defensa Vale, por ahora ¿Nada, nada, nada diferente? Esto es un poco Bueno XB ya, ¿no? Bueno ¿Quién es vuestro ídolo? ¡Ay! Fuck Estaba cerquita de las 70 ¿Eh? Y de aquí hay 600 ¡Juli! De una vez más Complicado esto, en verdad Ahí al final se pone muy, 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 muy Muy interesante, ¿eh? Casi lo hago a la primera, chaval Casi lo hago a la primera ¿Por qué las he roto? Ah, vale Girao sin querer Soy imbécil Me he puesto ahí un poquito nervioso, en verdad ¿Cuál es lo que se pone muy, 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 muy ¿Qué? Pero si estoy... Estoy... Lo estaba haciendo bien, tío Logro es bloqueado Prendece de platino Vale, las medallas de platino, ¿no? Y a ver este ¿Este cómo era? Ah, vale, es verdad Uf, este es súper aburrido Vaya por Dios Te voy a esquivar 120 consecutivos Claro que sí, hombre ¿Algo más? Buena Se me ha corto circuito al cerebro ahí al final A ver, me han dado... Uy, me ahogo Probabilidad de que las habilidades se beneficien de sus habilidades de curación Bueno, yo que sé ahí mismo Y estadísticas... Esto lo tengo casi a diamante ya, ¿eh? Vale, esto Luego me pondré ya a maxear todo esto también, gente Vale, entrenamiento Treinta y pico Treboles Treinta y pico ¿Dónde he sacado tantos treboles? Ah, claro Con el objeto ese, ¿no? ¡Madre! Es súper fuerte, ¿eh? Todo lo que hay en el piso ¡Dios! ¡Dios! Eh, me han dado un punto de habilidad ¿Cuál? ¿Por qué? Vale Claro, tengo lo de conseguir treboles Lo tengo súper maximizado, tío Vale, el mercado Caña de Solenium Distancia de lanzamiento larga Muy resistente Y aquí... Ya que sé Me van las potis Las potis están muy bien, ¿eh? Habría que ir por ahí, pero mira Aquí me faltan peces, ¿verdad? A ver Aquí voy a pescar el más difícil de todos, creo Miri, perfecto, además Qué rápido recoge, ¿no? Bueno, recoge súper rápido Pues sí, ya lo tengo Tiene que salirme el raro Vale Uy Este es el raro Pez fulgurante Uno de tres Porque los otros dos ya los tengo a tope, ¿verdad? Recoge súper rápido Así ya lo tengo Voy a conseguir los otros tres Y luego hacemos un... Una pelea, ¿vale? Me apetece Con lo fuerte que estoy ahora Dame, no Dame el fulgurante, loco Dámelo, bebé Ahí está Perfecto Dámelo Por favor Dame el pez bueno No me des esta mierda Eh, he recaudido mal Un momento Gente, ¿habéis visto más niños en las fases? O por el mapa ¿Qué diferencia hay entre pescar perfecto? O sea, pillarlo perfecto Y bien... No sé La rareza del pez, quizás Mira, paso Qué pereza Vamos a pelear Voy a probar armas Fíjate Ahora probamos armas Esa limaña se ha vuelto loca Está descontrolada Esperemos que el AIM complete pronto su hechizo Espera ¿Qué? ¿Qué ha hecho el hechizo de AIM? ¡Idiota! Un millón Madre, tres millones ¡Adiós! Millón y medio con el arco Medio millón con el arco, tío Ahí va Me sale un montón de crítico Medio millón con la bola de fuego ¡Bien! Esto está mucho mejor, ¿eh? Nah, no le mato Quiero probar esto Quiero probar esto ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! El ataque especial Ahí va ¡Qué rápido atacado! ¡Dios! Está rotísimo el ataque especial ese, ¿no? Está súper broken A ver, nivel Le damos un poquito más al arco A ver, aquí Aquí tengo los peces Aquí los tengo todos, ¿eh? Voy a pescar algunos otros Algunos que otros Ya está Silencio Ahí Bien, 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 bien El más gordo Uno más Cuanto más peces pille Más dinero gana el museo ¿Vale? Que me lo habéis dicho vosotros Y también para conseguirlo todo, ¿no? El 100% No sé qué Tener el 100% Va a ser complicado Por el entrenamiento, tío Va a ser un poco frustrante Lo del entrenamiento Ya os lo digo Aquí ya está A ver, aquí Aquí nos faltan Dos intermedios A ver si los puedo conseguir A ver si los puedo conseguir Joder, cómo tira este, ¿no? Coño Joder, cómo tira... ¿What? Es el que más tira hasta ahora Hostia, qué grande Carpa dorada Es decir, cómo tira tanto Lo que tira, chaval ¿Otra carpa? No Picacorales ¿Uno más? A ver si me sale el del medio Por favor Sería muy bien Bueno, 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 bueno Bueno, otra carpa ¿Está mal? Quiero el del medio, tío Quiero el que me espalte Estoy tirándolo aquí Porque, no sé Parece de los primeros No sé si influye en algo No Bueno, pasando ¿Y aquí qué hay? A ver, aquí no he pescado nada, ¿no? En el mar A ver Se repiten algunas en diferentes zonas Eso está bien Eso está bien Porque luego en otra zona Intenta sacar los que te quedaron en otra, ¿sabes? Eso está guay Mira, ¿ves? Por ejemplo este Burbujitas Venga, hombre Que hay dos más Vamos a ver los dos que me faltan Y nos vamos Y hacemos otro combate Vamos alternando un poquito, ¿no? Entrenamiento, pesca, combate, tal Así alargamos Y después hacemos un episodio más Y me gustaría que alguien me confirmara Lo del boss de la zona de entrenamiento, tío Si eso es cierto Así puedes enfrentarte a él Que es en plan boss secreto O algo así Joder, macho Otra vez burbujitas Tíralo ahí Tío, esto parece un tiburón, ¿no? O no sé qué es eso Burbujitas a tope ¿Te calmas o qué? Bueno, bueno ¿Se va a ir? ¿Es que se va a ir? Bueno ¿Pero qué está pasando? ¿Qué difícil es? ¡Dios! ¿Qué es eso? Buceador plateado Me han dado un logro Fan de la pesca ¡Hostia, vaya bicho! ¿Ese es otro de este? Es duro, ¿eh? Nah Burbujitas Vaya bicho, chaval Vale, va a ser un combate Vuelve a nieve, ¿eh? Excursión arriesgada Un enemigo descubierto Ah, bueno Lobo en plan Lobo ártico, ¿no? Algo así ¡Ay! Vale Pararara Te hago un rayo ¿Cuánto quitan estos 700k? Bien, coño Por fin la magia hace algo Ah, ya que pones a alevear Macho A tu casa, crack A estos personajes A estos enemigos Es fácil contrarrestarlos, ¿eh? A estos me los conozco Los tiempos y todo ¿Vas a hacer mega ataque? Ahí va Con toda la cara Super Omnisoul Qué guapo, chaval Buena Ese ataque no me lo conocía No tenía para dodgear Vale, por Dios Espera Lo hemos jugado bastante mal, ¿eh? He gastado todos los dodges Y me han reventado la cara Vale Debería gastar es esto, ¿eh? El bloquear Más que dodge Bloquear Le he dado el escudo sin querer Tengo los dedos muy gordos Como morcillas, coño Tocas Vale, bien, 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 bien Ah, te curas Ahí está Perfecto Venga, un flechazo Flechazo Venga, he muerto Uf, mega especial Let's go Bueno No funciona el stun, ¿no? O sea Joder, esto me toca a mí ahora Super Omnisoul Let's go Pa, 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 pa Vale, buena Joder Vale, bien, coño Ahora sí Joder, ahora sí es 60 esto Ahora sí es 60 este combate Antes que es el ridículo Dios Tiene que haberlo doyado Tiene que haberlo doyado, ¿eh? Me está pendiendo una paliza Este tío es resistente a todos los elementos, ¿no? Bueno Sí, es resistente a todos los estados alterados, tío Un millón Vale Dios, qué bestia el gol en este Vaya bestia, tío Diez rubíes Uh, duro Tío ofendido Vale, espérate ¿Qué más pesca nos queda? ¿Qué más pesca nos queda? ¿Nos queda algo? Un charco Mira, aquí nos quedan unos peces raros Un par de peces raros Venga, no tengas de rogar Joder, qué grande Estupirión Vale, mola, tío Aquí puedo contratar a alguien Pero no lo va a ser todavía Este tío está loco, ¿no? Míralo Se apaga y se muere Aquí puedo comprar Este niño ha mejorado tus habilidades defensivas Optimizar sus hechizos Si no lo que quieres es fortalecerte Este anillo es para ti La verdad son los dedos Volumen 3 Eso es muy bueno Vale Espérate, voy a quitarme la vida ¿Cuánta vida tengo? Un millón y pico, ¿no? Con esto Ah, no, 800 Vale, sí, bueno Eh, voy a ponerme probabilidad aumentada de super mega para escudo y curación Roba de vida con super crítico La primera bola de fuego trueno es mega Vamos Recarga de bola de fuego trueno menos dos turnos Voy a ir así, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Quemadura, atacas melee 20 daños de mascotas Aumentada de super mega para especial y empujón Vale, me gusta Vamos a probar otra arma, tío Vamos a probar el cetro Vamos a probar magia A ver qué tal va Aquí, por ejemplo Megatrueno Coño Un millón y pico Bueno, te calmas, ¿no? Ahí va Uno o dos llaves Parece que quita un poquito, ¿no? El problema es que no Ah, vale No ataca como No ataca mágico todo el rato Sino que Solo es con las habilidades ¿Eso era la Q? ¿La bolita esa de rayo era la Q? Poco pocho, ¿no? Dios Un millón Quiero ver Quiero ver el especial Bueno, no me ataquéis todos a mí, por favor Súper empujón Bien Me muero, ¿o qué? Ah Joder Está duro el combate Vale, se levanta ya No soy muy fan del báculo, ¿eh? No soy muy fan del báculo Vale Potencia bastante tus hechizos, pero Creo que prefiero dar hostias La verdad Uy, míralo, una congelada Tenemos un sitio nuevo para pescar Eh... No soy muy fan del báculo Vamos a probar la lanza ¿Qué hace la lanza? Sacudida Ataque gratis Debilitar Vamos a probarla, tío ofendido Vamos a probarla, a ver No, al final me paso el juego en este capítulo ¿Por qué hay tres reyes aquí? ¿Por qué hay tres jefes? Raxoul ha vuelto Pero si eres ladrón inmundo Te estábamos esperando Devuélveme el rubi real Mira, el Harwin No suelo liarme con pieles verdes Pero devuélveme el colgante de mi abuela Y el rey goblin también Raxoul no querer tesoro Raxoul solo querer dormir No más árbol brillante No, pero estoy pegando la Raxoul Vale Vale Vale, acabamos con Harwin Dios El rey goblin este era el primero, ¿verdad? Era el primer enemigo Contraataque Toma, cero Vale, una menos Pum La lanza no me gusta tampoco mucho, ¿eh? ¿Qué es lo que hacía el poder? ¿Como que debilitar o algo así? Ah, le baja el ataque tres turnos Eh No me hace especial ilusión Joder, como el ataque este tío Es difícil de prever Toma Lo consigo contrarrestar a ese tío, ¿eh? Vale, Raxoul muerto Toma Toma Vale combate, ¿no? Con tres jefazos Ah, qué difícil La culace siempre Indiferentemente se ataca o no Anda muerte, crack Buena Buenísima, coño Ahí está Vaya combate, ¿no? Contra los tres jefes Qué guapo Laguna congelada Tengo curiosidad Ah, aquí ya estuvimos, ¿no? No, aquí no hemos No hemos estado aquí Solo aquí dan peces Que daban antes Vale Este no va a ser el capítulo final, gente Vamos a esperar un capítulo más, ¿vale? El siguiente va a ser el final Eh, eh, ¿dónde vas, coño? Seguiría a jugar al wow Uy, este es nuevo Un siluro Vámonos Perfecto A ver Uy, chame, ala ¿Has visto ese meteorito gigante? No Qué pasada Podría ser el film del nunca visto Qué historia tan épica Qué meteorito Yo no he visto nada ¿O se refiere? Espérate 540 defensas A qué meteorito se refiere? Anillo de locurón 20% de daño me lee Una armadura única Forjada del metal más raro Eso me lo tengo que poner, ¿eh? Vale, esto 20% de daño me lee Un momento Lo que voy a ponerme es Voy a quitarme la lanza Voy a ponerme las dagas, por ejemplo Un millón de daño a las dagas, ¿eh? 976.000 ¿Y si me quito el anillo? Joder Baja bastante, ¿eh? Voy a ponerme las dagas A ver qué tal va Y vamos a llevarnos ¿Quién es mejor? Voy a llevar a Jin Jin mola, tío No tiene hambre Uf ¿Se refiere a esto? Porque en verdad no parece un meteorito Déjame decirte No sé qué parece Pero bueno Tío, tengo muchas ganas de seguir avanzando Mascota leal Esto ya lo hice Alianza de montaña Estos eran los bosses, ¿no? Excursión arriesgada Tiro ofendido Cueva de descanso Quiero terminarlo, gente En verdad quiero terminar, ¿eh? Me apetece terminar Aunque habrá que entrenar Un poquito más Eh, subimos ya lo que nos queda De esto Buah Va a ser muy difícil Sacar aquí el La medalla de las estrellas Pero confiamos Confiamos, gente Ah, que lo he perdido ya ¿Cómo lo he perdido? Ah, que lo he vuelto a perder Nah, este es muy complicado Bueno, al menos intentar sacar los desafíos Y las 40 Las 400, ¿sabes? Los 400 hits Ojo, me lo he marcado ahí No, lo he perdido ahí Ay, gente Qué difícil es este desafío De los 40 hits en el centro Hay que hacer algo Un poquito más de calma Uuuh Uuuh Ay No te puedo creer Ay, con los muñecos de trapos Se saca fácil Porque si traspasas a varios Te cuenta una estrella cada uno A ver si das a dos a la vez Ah Qué difícil Hombre, 40 puedo conseguir Pero ya si me piden 50 y 60 y 70 Ya les van a dar por el culo Muy fuerte, además Guau Me he fallado ahí ¿Ah, no? Me he fallado Ojalá fuera tan fácil como mantener las monedas Bueno, muy arriba Toma Ah, ¿en serio he fallado ahí? Uf Bien, le he dado en el blanco Ah, he fallado ahí He perdido detrás Uf Qué va, tío Muy complicado Uf, ha faltado muy poquito, ¿eh? Muy complicado, tío Demasiado complicado Uy, qué poca ha faltado Espérate Vamos a conseguirlo Me faltan mil Toma Bien Vamos Vamos, hemos salido airosos Bien En serio El más cercano es el que fallo El más cercano es el que fallo ¿Sabes? Tócate los cataplines ¿Vale? ¿Vale? Bien Bien, 40 Tío, ahora me piden 50 ¿Sabes? Bueno, con calmita Mierda Vale He fallado el último, tío Era el 50 ¿Sabes? Era el número 50, tío Era el número 50 Bueno, se puede conseguir, ¿vale? Es lo que importa Poder se puede Ya me he cabreado Era el número 50 Toma, 21 No 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 El truco es esperar a que se queden quietos, ¿no? ¿Ves? El truco es esperar a que se queden quietos ¿Pero estos? ¿Cuál es el truco con estos? ¿Alguien me lo dice? No hay truco, ¿verdad? Es una fumada, simplemente ¿Vamos? ¡Joder! Vale La medalla de los 400 600 es la siguiente Pero si no consigo darle ya a ninguno ¡Que va, que va, que va! Esto es una locura, esto es una locura Se han vuelto locos, se han vuelto locos Se han vuelto locos, gente, se han vuelto locos Estadísticas Pues nada Habrá que subir también la soul magia Habilidades Probablemente de cargar una activa de soul magia En los golpes críticos Con bla, 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 bla Vale, pues No sé, esto mismo Lo subimos a tope Y ya está, ¿no? 11 tréboles Let's go Quiero ver la piscina ¿Habéis completado vosotros los desafíos? Ah, ¿hay un nivel más? Soul maestro Ahora, ¿un nivel más? Hostia, mira a este bicho que grande, eh, loco Pero aquí no hay niños, ¿no? Qué raro que no haya un niño ahogado aquí A ver, colección Buceador plateado Vale Mira, me falta uno ¿Cuánto ganamos aquí? 336 por día ¿Pociones? Bueno ¡Eh, eh! Deja de gastar, deja de gastar en nabos ¿Eres tonto? Yo qué sé Habrá que capturar también a las bestias, ¿no? Pero es que las bestias me dan una pereza, gente Impresionante Nada, espero que os haya gustado el capítulo El siguiente sí que va a ser el último Y nos vemos ya en el... Pues eso, en el siguiente Hasta otra, chao ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.